Le voy a contar una cosa que voy a pedir un juicio político. ¿A quién? Un juicio político a una fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Se acuerda el asalto? Si quiere le muestro las imágenes, ¿eh? Tengo acá las imágenes en mi teléfono. ¿Se acuerda el asalto? ¿Ese intento de asalto al Banco Provincia? Ah, sí, sí. ¿En dónde fue eso? En La Plata. Ah, en La Plata, sí, sí. Mire, una de las cosas que hicimos durante mi gestión fue terminar con el delito complejo. El delito complejo sí tiene una gran responsabilidad la policía porque tiene que ver con el manejo de la inteligencia criminal. Para que usted entienda, no estoy haciendo marketing, para que entienda, cuando yo asumí había dos delitos que volvía loco a la provincia de Buenos Aires. El secuestro extorsivo, ¿se acuerda? Sí, claro. De lo único que hablamos, no es que no había robo de celulares, el secuestro extorsivo era un robo tan agresivo que de lo único que hablamos era el secuestro extorsivo. Era un delito que parecía que había llegado a la provincia de Buenos Aires de Bloomberg para acá para quedarse y nadie lo podíamos solucionar. Hace dos años y medio que no hay un secuestro extorsivo porque trabajamos con nuestra inteligencia criminal y detuve a todas las bandas criminales. A la semana de haber asumido asalto al Banco Nación, delito complejo, ejecutaron al cajero del delito del Banco Nación en La Matanza, ¿se acuerda, García? Sí, todos detenidos. No hay más delito complejo en la provincia de Buenos Aires. Empezaron a salir los detenidos, el otro día intentaron robar el Banco Provincia de Buenos Aires, que no lo pudieron robar. O sea, no cumplieron la condena. Pero escuche esto, lo tengo acá, se lo puedo asegurar, me encantaría mostrarles las imágenes. La banda totalmente organizada, filmada, la banda filmada, filmada. Estamos hablando de este. Y la fiscal no dio nunca la orden de allanamiento. ¿Qué pasó? La llamo a la fiscal. ¿Qué se llama? La llamo a la fiscal. No le cuento todas las cosas que le dije. No le cuento todas las cosas que le dije. Y le dijo, y la voy a hacer responsable porque esa banda sigue suelta y es peligrosísimo. A los dos días, por esto no mataron a una señora. Por esto no mataron a una señora. ¿Dónde está esa fiscal? Sigue trabajando. Ministro, ministro. Yo le hago una pregunta. Queremos ver las imágenes, ministro. Podemos seguir, todavía no estoy... Pero, ¿podemos seguir con esto? No, de ninguna manera. ¿Usted va a pedir el juicio político? Sí, claro. ¿En eso cuánto tiempo? No lo hemos redactado. Gracias.